Si me hubieran advertido lo que iba a pasar, jamás lo habría creído Todo era tan perfecto, no existe un defecto, nada tiene sentido Ya no puedo creer, ya no puedo confiar, me robaste la fe, me quitaste la paz Eso que tú me hiciste no hay corazón que lo pueda aguantar ¿Para qué te metiste en mi vida? Si bien que sabías que no duraría ¿Para qué tu mirada tan enamorada, tan llena de todo, tan llena de nada? ¿Para qué te metiste en mis sueños? Si no ibas a estar cuando yo despertara ¿Para qué me subiste tan alto? Si bien que sabías me ibas a soltar ¿Qué caerías sobre tus mentiras, sobre tus promesas tan falsas, tan llenas de tanta maldad? ¿Para qué te metiste en mi vida? Si no me ibas a amar Ya no puedo creer, ya no puedo confiar Me robaste la fe, me robaste la fe, me quitaste la paz Eso que tú me hiciste no hay corazón que lo pueda aguantar ¿Para qué te metiste en mi vida? Si bien que sabías que no duraría ¿Para qué tu mirada tan enamorada, tan llena de todo, tan llena de nada? ¿Para qué te metiste en mis sueños? Si no ibas a estar cuando yo despertara ¿Para qué me subiste tan alto? Si bien que sabías me ibas a soltar ¿Qué caerías sobre tus mentiras, sobre tus promesas tan falsas, tan llenas de tanta maldad? ¿Para qué te metiste en mi vida? Si no me ibas a amar ¿Para qué te metiste en mi vida? Si no me ibas a amar ¿Para qué te metiste en mi vida? Si bien que sabías mi vida? Si bien que sabías mi vida Gracias.